Muy buenos días, estimados oyentes, y bienvenidos a un nuevo programa de Vatican News Radio Vaticana. El día de hoy tenemos la grata visita de uno de los representantes más recientes y reconocidos del arte sagrado de España. Él es el escultor José María Ruiz Montes. José María, bienvenida a Radio Vaticana. Muchísimas gracias por vuestra atención y por recibirme aquí en vuestros medios. Muchas gracias. Con José María hablamos acerca de, sobre todo de su visita a Roma, que siempre nos está regalando un poco de su tiempo y de su espacio, pero también de las obras que va realizando, obras que tienen una inspiración, obras que sobre todo representan y tratan de acercarnos ese misterio tan grande del Dios encarnado, de Cristo, a la vida de todos los creyentes, empezando por los malagueños, por España y también por otras partes del mundo. ¿Cómo es esta representación? ¿En qué cosa te inspiras para poder plasmar en estos trabajos que realizas precisamente ese misterio que es mucho más grande que nosotros? Pues el foco de inspiración, cuando se trata de escultura sacra, es buscar lo que quizás no se ve. No se ve en una morfología humana o en una composición, en este caso, de paños o de figuras entre sí, sino se busca ese punto espiritual que a veces es complicado encontrarlo cuando estamos inmersos en una vida un poco en el día a día. Hay que despojarse quizás de uno mismo y encontrar la llamada de que el Señor nos ilumine para poder hacer un rostro que nos exprese lo más justamente posible a lo que, en esencia, digamos, el que quiere transmitir hoy día a la humanidad y actualizado. Porque es verdad que nosotros la vida va evolucionando y en esa evolución, quizás ese rostro de Cristo, ese rostro de María, nos llegue de una forma, pues como hoy andamos, ¿no? Y es verdad que cuando empecé en los inicios de esta carrera, desde la formación hasta hoy día, me he ido dando cuenta más en el sentido de que puedes coger, por ejemplo, un retrato de una persona, un coger modelo, que es lo que se suele hacer, pero quizás ese rostro de idealización que se busca dentro del corazón, de ese corazón que hay que abrirse en ese despojo que he comentado, ¿no? De abandonarse, como quizás un poco de imitación a un pequeño atisbo de lo que Cristo, digamos, se despojó a la hora de encarnarse, ¿no? Para ser, digamos, uno más como nosotros, ¿no? Así es, asumir nuestra naturaleza humana, ¿no? Dejó, dice la carta a los filipenses, dejó su condición divina y asumió la condición humana. Se hizo uno como nosotros, y Gálatas completa, diciendo, hombre, bajo la ley, como uno de nosotros, excepto en el pecado. Y eso es importante. En este sentido, José María, ¿cuál es la importancia de la relación que tú encuentras entre el arte y la fe? Entre lo que vemos en las obras representadas, ¿y cuánto pueden ayudarnos estas obras a vivir nuestra fe? El arte y la fe, desde la existencia, yo diría que va todo unido. A veces nos abandonamos de esa condición natural. Es verdad que nosotros estamos aquí de paso, y en ese paso, si atendemos, digamos, a lo que nos rodea, nos damos cuenta de la grandeza del milagro diario que sucede, digamos, en el transcurso del día y la noche. Yo creo que cuando nos percatamos y miramos, digamos, de un objetivo abierto, es cuando nos damos cuenta que el arte va vinculado a la condición humana, o sea, desde que estamos aquí en la Tierra, la necesidad de expresar lo que hemos vivido, lo que sentimos, y cuando unimos, digamos, esa condición de poder expresarnos a su vez con la fe, o sea, de decir, bueno, no estamos aquí solos, no estamos aquí por casualidad, sino estamos por algo, por alguien, una fuerza mayor, superior a nosotros, es cuando enlazamos esa cadena que nos hace necesario para poder plasmar y que el resto de las personas, que en cada una de sus funciones también, es súper necesario, ¿no? Que, a fin de cuentas, que nuestro trabajo forma parte de nuestra vida y repartamos esa forma de, aportemos, digamos, ese granito de arena al resto de la humanidad. Así es, y las comunidades parroquiales, diocesanas, las iglesias particulares, se benefician precisamente de este medio que es el arte, de estas representaciones para vivir su fe. En este sentido, una de las últimas obras que has realizado es El Cristo de la Humildad y la Paciencia. Cuéntanos un poco más los detalles de esta última obra que has hecho, para qué lugar lo has elaborado, lo has esculpido, y tengo entendido también que fue presentado en esta última Semana Santa allá en Málaga, en España. Sí. Bueno, recordámonos aquella visita que estuvimos el año pasado por aquí con la bendición de las potencias que llevaba esta imagen de Humildad y Paciencia. Que, por cierto, lo estamos viendo ahora en las imágenes. Bueno, pues la verdad que esos previos a la bendición fueron momentos muy bonitos y tanto lo vivido, lo personal, como también por la hermandad. Fueron momentos muy importantes, únicos, históricos, y la verdad que la llegada a la bendición, la llegada a la imagen días previos a la iglesia, me consta que fueron muy emotivos, muy importantes, porque a muchas personas que, desde que la imagen se terminó, estuvo en un convento de las Carmelitas en Málaga, desde que la imagen, pues, como digo, se terminó hasta que ya se bendijo. La llegada fue el encuentro con el Señor, ¿no? Con su Señor, ¿no? De que la imagen que iba a estar va a estar permanente en la iglesia y la bendición ya pública, ¿no? La muestra de que la imagen se mostrara públicamente en esa bendición presentación fue un momento precioso. La verdad que lo vivido en el transcurso de una imagen como de estas características siempre es un punto de partida, como yo digo, un antes y un después, y en esta imagen en especial. Y la verdad que ha sido todo, como yo digo, ¿no? Alegrías, ¿no? Desde que la imagen ya se bendijo, fue adjudicada como imagen que presidía el Vía Crucis de la Semana Santa de Málaga, o sea, el inicio del miércoles de ceniza, de la cuarema. En la ciudad es la imagen que procesionó hasta la iglesia de San Julián y de la San Julián presidió al día siguiente, o sea, dos días después, el viernes, el Vía Crucis que se presidía en la Santa Catedral, la Santa Iglesia Catedral de Málaga, y luego de regreso a su sede en San Vicente de Paul. Y después, pues, el estallido, digamos, del Domingo de Ramos, ¿no? El Domingo de Ramos fue como algo maravilloso, como si el otro fue, digamos, una dosis maravillosa espiritual, ¿no? El Domingo de Ramos fue el estallido de júbilo, el gozo de un Domingo de Ramos, como las características de un Domingo de Ramos, de aquí a la Alegría, ¿no? El Domingo de Palma, pues, fue un estreno grande en el corazón y yo creo que también, bueno, para la hermandad en este caso, y me consta que también que para Málaga fue algo también muy bonito para muchos, ¿no? ¿Qué es lo que has tratado de expresar en este Cristo de la humildad y la paciencia? ¿Qué características tiene esta imagen? ¿Cómo está compuesta? ¿De qué material es? Y sobre todo, ¿cuál es el significado que has tratado de transmitir o que estás transmitiendo en esta última obra que has realizado? Pues fíjate, Renato, lo que hemos comentado al principio, ¿no? La imagen con su abogación de Cristo de humildad y paciencia, la iconografía que representa es el momento que Cristo llega exhausto a la cima del Monte Calvario, de haberle descargado la cruz, y agotado se sienta en la cúspide de la pirámide del monte, simulando un monte reducido, como sería, digamos, el monte en una escala mayor, en este caso, ¿no? Y el Señor está como abstraído de ese alboroto, de ese caos que le rodea, en este caso, en un futuro misterio, que representa ese momento bíblico, ¿no? Está en un soldado que le ofrece la hiel y el vino, el otro que prepara la cruz, ¿no? Está preparando los orificios... Los otros que echan a suerte la ropa. La ropa está ya echada a suerte, está en un lado del Señor, con el tono rojo, representando ese despojo desde su condición divina, y dos, un centurión, un comandante, ¿no? Que está en ese momento entregándole la sentencia, el título de la cruz, y en ese alboroto está el Señor en el centro, ¿no? Como la cúspide de nuestra fe, ¿no? En el centro y arriba del todo. Con esa mansedumbre y esa humildad y ese despojo de esa condición divina, y está sujetado... O sea, el Señor es humano y sujetado por lo divino, que sería el Dios Padre, ¿no? Porque pienso, cuando estuve haciéndolo, pensaba que no cualquier persona podía soportar toda esa maldad psicológica, ese dolor físico, que tendría que ser, digamos, realmente, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en Él, ¿no? Y me parecía algo que es difícil de explicar con palabras, ¿no? Ese fondo, ese trasfondo del Señor. Entonces, quizás, pues, era despojarse de cualquier obra, que no iba a ser cualquier obra en el transcurso de la carrera, sino yo hacer algo importante y así me lo tomé. Y, además, pasamos por varias circunstancias de salud que nos hizo, digamos, incluso hasta adentrarnos un poco más en ese, por lo menos, un pequeño atisbo de lo que el Señor pudo sentir. Y la verdad que ha sido alguna experiencia maravillosa, dura y a la vez como gratificante a la hora de poder presentarlo y que la gente, como yo dije, no, ahora el Señor está para todos. Pasó de un estudio, del tú a tú, del tú a tú en el sentido de mostrar como esa parte humana y ahora el Señor está repartiendo esa divinidad, ese amor y esa humildad y mansedumbre a todo el resto de personas que quiera contemplarlo. Y el Señor hay que ponerte debajo de Él y buscarle la mirada y que el Señor te diga, cuando el Señor te dice estoy aquí por ti, es cuando, en realidad, cumples esa función que tiene la imagen. Así es, efectivamente, ese despojo extremo que llega en el momento del sacrificio último y supremo de Jesús en la cruz. Qué importante es esto, José María. Te agradecemos por haber estado con nosotros aquí en Radio Vaticana, Vatican News. Te invitamos que lances un aliento a los jóvenes en América Latina, en España, que nos están viendo para poder, que tienen esa inspiración, a lo mejor esa vocación al arte para poder un poco alentarlos en este camino del arte sagrado. Sí, me parece maravilloso que los jóvenes hoy en día que parece lo que nos pintan muchas veces la sociedad que vivimos, que es una sociedad muy complicada para poder vivir una vida quizás más enriquecedora o cultural o espiritualmente, como que nos ponen una barrera. Y a veces en los medios de comunicación, otros medios de comunicación me refiero, parece como que todo es muy negativo. Y hay mucha gente que quiere hacer cosas buenas, que quiere hacer cosas positivas para el resto de su ciudad cercana y es como una expansión. Nunca se sabe que cuando empieza a sembrar esa semilla empieza a expandirse, ¿no? Y animo, por supuesto, a conocer la verdad de la vida y que cada uno encuentre lo bueno que tiene uno dentro, que a veces es complicado por la vida y hoy día más, como he dicho, y que adelante y que conseguir las metas personales, esas pequeñas metas que se van marcando con el camino a corto plazo y el Señor es nuestra guía. El Señor es nuestra guía y cuando encuentra esa verdad es maravilloso. No deja de ser la vida durísima, que no es un camino de rosas, pero sí que los jóvenes son el futuro y la vida. Así es, José María. Con esta invitación de José María Ruiz Montes, escultor malagueño, español, de buscar esas semillas que Dios ha sembrado en nosotros y sacar ese bien, expandir ese bien, nos despedimos y les agradecemos por haber estado con nosotros aquí en Radio Vaticana, Vatican News, y los invitamos a seguir en sintonía de nuestro canal a través de nuestras redes sociales y también de nuestra página web en vaticannews.es. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, José María. Gracias, Renato. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!